Pero mi amor, no hay problema, no, no. Les habíamos anunciado que teníamos el tema central del día de hoy, sí, por supuesto, el corazón. Sabe usted cómo cuidarlo, cómo hacer que esté en buenas condiciones y, por supuesto, que dure lo mayor posible. Bueno, algunos de esos consejos le daremos hoy y, Janet, tenemos ya a nuestro invitado. ¿Qué te parece si lo presentamos? Así es. Tenemos aquí al doctor Javier Morales, jefe de Cardiotoráxica del HK. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Tenemos varios temas que topar alrededor del corazón el día de mañana, Día Mundial del Corazón. Varios temas, además, en donde nos tenemos que ser protagonistas nosotros como individuos para cambiar de forma de vida y cambiar de forma de vida para nuestros hijos también, para la gente que nos rodea. Bienvenido. Así es. Muchísimas gracias. El corazón es un órgano maravilloso. El corazón es el motor de nuestro cuerpo y hay que aprender a cuidarlo. De hecho, es el único órgano que, para darle mantenimiento, hay que hacerlo trabajar. Oiga, ¿y qué le parece, para ponernos en contexto, ver la siguiente nota y entender mejor cómo funciona el corazón para luego saber cómo cuidarlo bien? El guacho, el shungo o el corazón, el centro de la vida, ese que hace mucho más que transportar la sangre. Y es que este órgano, compuesto por aurículas, dos ventrículos y mucho más, funciona de un modo casi milagroso. Literalmente, es la chispa de la vida. Científicamente hablando, el corazón funciona así. La sangre pobre en oxígeno entra a la aurícula derecha a través de las venas cavas superior e inferior, procedente de los diferentes tejidos del cuerpo. Cuando la aurícula derecha se llena, la válvula tricúspide se abre y la sangre va hacia el ventrículo derecho. Cuando éste se llena, envía la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, para que la sangre se oxigene. La sangre ya rica en oxígeno, fluye por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Cuando ésta se llena, la válvula mitrial se abre y la sangre va hacia el ventrículo izquierdo, que bombea la sangre por la válvula aórtica, para repartir la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Cuando esto sucede de manera correcta, se ve más o menos así, como una orquesta perfectamente afinada. Pero aquí no terminan las maravillas del corazón. Se ha descubierto que contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado, con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Gracias a esos circuitos tan elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro, y que puede aprender, recordar e incluso percibir. Así que lo que le recomendamos es que como Diego Verdaguer, trátelo bien, cuídelo y quiera. Las cifras, doctor, son alarmantes, van aumentando, van multiplicándose con el tiempo. De hecho, usted nos decía en este momento que existen más personas que fallecen por problemas cardíacos que en accidentes de tránsito. Así es, así es. Yo pienso que el problema fundamental es que la población en general está dejando de hacer deporte y ha cambiado la dieta. Yo me imagino, nos estarán escuchando hace 40 años, nuestros padres, nuestros abuelos, no comían lo que nosotros hoy comemos. La comida ha cambiado, está cargada de grasas, grandes cantidades de almidones. La comida rápida, doctor. La comida rápida, exactamente. Tengo 5 minutos para comer, 10 minutos, salchipapas, por ejemplo. Y es que además de la mala alimentación como tal, es este poco tiempo que le damos a la alimentación. Por supuesto. Es decir, eso también importa. Puede ser que comamos algo sano, pero si le damos 5 minutos a comer algo sano, nosotros de todos modos, esa alimentación no va a ser la necesaria. Así es. O no le vamos a asimilar como deberíamos. Los hábitos tienen que cambiar. La especie humana, durante 4 millones de años, que son los homínidos, estábamos en actividad física constante. Desde hace más o menos 80 años estamos dedicados a vivir en el sedentarismo, a engordarnos. Y nuestros genes, nuestro cuerpo no está adaptado para eso. Yo quiero preguntar, ¿hace ustedes, cuando eran niños? Cuando eran jóvenes, nos iba a decir, Dios mío. Somos todavía, ¿verdad? Todavía somos. Oiga, sí, claro. Cuando eran niños, ustedes salían, terminaban los deberes y siguen a jugar. Chao, a jugar al parque, al patio. Ahora no. Terminan los deberes y siguen en la compu. A la consola. Habían más libertades también, porque hoy existen más miedos. También de lo que sucede, lo que sucede afuera. Hay mayor cantidad de niños con sobrepeso y obesos. Y hay una constante. El niño que fue gordito, que estuvo sobrepeso, tiene muchas más posibilidades de adulto en tener sobrepeso. Los factores de riesgo para tener cardiopatía isquémica son el sedentarismo, son el sobrepeso, el hábito de fumar, el maldito hábito de fumar. Sí. ¿Sí? Y si es que tienen la diabetes, el mal control de la diabetes, entre otros más. Pero, doctor, no tiene gran responsabilidad, una gran culpa la industria alimenticia. Muy bien. ¿La OMS no debería tomar cartas en el asunto entonces? ¿La Organización Mundial de la Salud no lo debería hacer? Tienen sus recomendaciones, pero lo que usted dice es lo correcto. El mayor problema que tenemos ahora es la desinformación. La dieta que dice la vecina para entrar en el vestido del sábado. El bajar de peso por razones estéticas, pero no por salud. Queremos invitarle a la gente a llamarnos 3970-813 o 3970-822. Puede usted comunicarse con nosotros. Tiene alguna pregunta, por supuesto, aquí intentaremos despejarla. Doctor, de estas cosas que se escuchan también, estas malas informaciones a veces. Hace un momento hablamos, entre broma y en serio, por ejemplo, de tomarnos una aspirina todos los días. Dicen que eso ayuda a las funciones del corazón. ¿Eso es real o no es real? No ayuda, no es un medicamento que sirva para tratar exclusivamente una patología cardíaca. Nosotros damos 100 miligramos de ácido acetil salicílico desde hace algunos años porque los estudios han demostrado que la aspirina disminuye la posibilidad de que se formen trombos. Y con ello probablemente disminuimos en un 30% la posibilidad de un infarto o también de un accidente cerebrovascular. Pero esto es sobre una base, sobre la base del paciente fumador, sobre la base del paciente que ya tiene las arterias coronarias un poco obstruidas, por culpa de la placa de ateroma, por culpa del colesterol que está aumentado en la sangre y que viene aumentado desde hace 30 años. Es decir, que esto no lo debemos hacer todos. No, no, no. Totalmente contraindicado. No, no. El cardiólogo toma la decisión sobre la base de ciertos factores de riesgo. Hace rato también hacíamos una broma, entre broma y en serio, como dice Arturito, sobre te rompen el corazón un ibuprofeno. Esta es una leyenda urbana, puede ser. ¿Qué tan cierto puede ser? No, el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroidal. No lo hagan, señores. No lo hagan. Es una broma. Yo creo que, por ejemplo, para lo que ustedes hace un momento decían, se ha descubierto, pero esos son poquísimos casos, muy escasos, que frente al estrés, la ruptura emocional, también hay algunos síndromes descritos, pero para eso también la actividad física. Producen endorfinas y nos da una sensación... ¿Y serotonina? De placidez. Nos ayuda a resolver problemas. ¿Cuáles son los primeros indicios de que nuestro corazón no va bien? Su pregunta es súper interesante, porque cuando ya el corazón protesta es cuando, por ejemplo, en cardiopatía isquémica ya está tapado el 50% de la arteria. O sea... El corazón tiene una capacidad de trabajar un poco más y solventar los pequeños daños. Ya cuando está bastante avanzado el problema, comienza a doler el pecho. Entonces, para eso se han creado los factores de riesgo. Por ejemplo, ahora ya se sabe que la cintura abdominal es un factor de riesgo. El no hacer la actividad física recomendada son por lo menos tres veces a la semana, por lo menos en cada vez gastar, consumir 200 calorías, por lo menos de 30 minutos cada vez caminando o en la bicicleta o nadando. Eso es súper importante y hacerlo con rutina. Después de unas tres, cuatro semanas, por supuesto, progresivamente, aquel que no ha estado haciéndolo. Y el cuerpo le pide ir a hacer deporte, ir a hacer ejercicio. Y no solo intentarlo, sino hacerlo. En este momento tenemos la primera llamada telefónica. Muchísimas gracias por llamarnos desde Cumbaya. Vicky, muy buenos días. Gracias por su pregunta. Buenos días y gracias por recibir mi llamada. Yo quiero contarles que yo fui la primera operación que se hizo en Ecuador de corazón abierto. El doctor Franklin Tello, una belleza de médico, un artista. Que paz, descanse, pero yo era muy niñita, ya estaba casi muerta. Y el doctor dijo, no, yo le salvo la vida. Y en ese entonces estaba de fama el hospital militar. Entonces se hizo cargo de mí y yo tuve ductus. Oiga, Vicky, qué chévere tener su testimonio. Me parece fantástico. ¿Qué edad tiene usted? Uy, algo hermoso. Hasta en películas salí. ¿Qué edad tiene usted, Vicky, ahora? Perdón por la indiscreción, pero es por... Sí, no, yo, yo. Es más meramente conocimiento general. Soy una persona tan activa que, bueno, ayudo a la gente. Yo vivo en Malacato, después de visitar en Cumbayá, estoy visitando a un hijo. Pero yo hago deporte, cambió mi manera de comer, me siento joven, voy a cumplir 70 años. Me enamoré de un joven de 60 años. Estoy fascinada, soy positiva, alegre, pero mi corazóncito está como de 15 años. Qué belleza. Qué chévere, Vicky, qué lindo escucharle la mejor de la suerte. Además, siga usted adelante con su vida, vívala plenamente, y nos encantó escuchar su testimonio. Lo importante, perdón que interrumpa, pero lo importante en la vida es tener buena actitud. Eso. Buena actitud, tener felicidad. Felicidad, el corazón se alegra, uno se alegra, se pasa esa alegría a los demás. Hay que ser agradecidos con Dios, con la vida. Por supuesto. Entonces, vivir la vida minuto a minuto. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Sí, eso es lo que es. Qué chévere. Vicky, qué bonito, qué bonito testimonio. Y lo que nos deja es, si estamos en la vida hay que vivirla y hay que vivirla bien. Si existe algún problemita que nosotros debemos trabajar, que es lo físico, regularmente, pues arreglarlo y seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el objetivo es vivir bien, doctor. Qué maravilla, qué maravilla. No temarse el corazón de nada negativo, que no haya cabida en el corazón de nada negativo. Si pasa algo, perdonar, perdonar y amar a esa gente que no tiene amor ni para ellos mismos. Vicky, le agradecemos, le agradecemos inmensamente por su testimonio. Que tengan un buen día, muchas gracias. Gracias, Vicky. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que, qué lindo homenaje que le hace al doctor Franklin Tello. Ya no está con nosotros, uno de los primeros cirujanos de corazón. Y es parte de... Famoso, doctor. Sí, sí, un hombre muy hábil y con una calidad humana extraordinaria, maestro nuestro. Yo tuve el gusto de ser el cardiólogo de él. Pero él, el doctor Tello. Esa es la parte más hermosa que tiene operar corazones, porque uno puede ver cómo ese motor comienza a funcionar y cómo después esa abuelita puede regresar a casa en Navidad. Y cómo esa persona puede volver a trabajar y con la actitud de la señora que me parece maravilloso. Es lo que siempre les digo yo a los pacientes. Claro que sí. En este momento... Tenemos una segunda semana, en este momento, por supuesto. Les agradecemos a Blanquita, que nos llama desde Guamote. ¿Escuchamos? Sí. Bueno, ya... Yo estaba teniendo un poco de llamada para hacer una consulta. Cuéntenos. Me abuelita. Yo tengo abuelita, está aquí enferma y tiene aquí mucha presión. ¿Y cuál es ese corazón o qué se debe de la presión? ¿Cuál es ese corazón también o no? No lo entendí. Si es que la presión tiene que ver con el corazón de alguna manera. Por supuesto. Por supuesto que sí. La hipertensión arterial es una enfermedad temida. Lamentablemente es silenciosa. Uno de cada tres enfermos de hipertensión no saben que son hipertensos. Y uno de cada tres pacientes que ha sufrido accidentes cerebrovascular por culpa de hipertensión arterial tampoco sabía que era hipertenso. Se manifiesta por un pequeño dolor. La hipertensión arterial va a provocar crónicamente el engrosamiento de las paredes del corazón. La hipertrofia del corazón y cuando tenemos un corazón así, él requiere de mucha más oxígeno. Bueno, vienen una serie de problemas. Está directamente relacionado y hay que cuidar entonces la hipertensión bacterial también. En este momento quisiéramos tener, vamos a tener un directo de un ciclista carchense que tuvo un problema cardíaco. Acompáñenos. ¿Dónde está? Yo era parte del equipo coraje carchense que apoya a la prefectura del Carchi. De mi categoría juvenil fue vicecampeón panamericano en Cuenca. En la categoría élite ya de profesional gané, quedé tercer lugar en la Vuelta al Ecuador en el 2013. En el 2014 la gané la Vuelta al Ecuador. Después de lo que gané la Vuelta al Ecuador bajó mi rendimiento. Por ejemplo, del 1 al 10 bajé al 6. Cuando ahí salí, ahí salí que tengo soplo al corazón, la mala válvula mitral, caso severo. Ya vieron los doctores que mi caso estaba en severo, que estaba muy grave. La operación fue el día miércoles 5 de septiembre a las 7 y 20 de la mañana. Duró exactamente 7 horas. Lo único que yo pensaba era rogar a Diosito que me salga todo bien y eso. Y me he despedido de mi señora, me dieron un minuto para que me despida de mis familiares. Mi mensaje es que a todos los deportistas se hagan un electrocardiograma una vez al año. Porque no es el decir que somos deportistas, somos sanos, es mentira. Y en el electrocardiograma ahí se ven las funciones del corazón. Porque nosotros como ciclistas hacemos el ejercicio a tope y las pulsaciones son muy elevadas. Entonces es lo que también se daña el corazón. Juan Carlos Pozo, a propósito, ciclista fantástico. Y hay anécdotas que contar. Además del doctor que tenemos aquí, ¿quién lo operó? Claro, yo lo operé. Juan Carlos, un joven carchense a quien en su niñez y su juventud se le dañó la válvula por culpa de una amigdalitis mal curada. Qué pena. Él debió haber tenido esta amigdalitis más o menos unos 10 días. No le curaron, no le resolvieron bien y la enfermedad le dañó una válvula cardíaca. Lo que pasa es que el cuerpo humano genera anticuerpos contra el estreptococo, contra la bacteria. Pero esos anticuerpos son un poco ciegos y se van a dañar la válvula porque tiene un parecido molecularmente hablando. La daña la válvula, la deja ligeramente y de ahí la válvula se comienza a aparecer. La cicatriz se engrosa y se daña. Lo que a mí me parece increíble es que este paciente con un daño que ya tenía leve, se gana la vuelta ciclística al Ecuador con un corazón así. Le gana a Richard Carapaz. Le gana a Richard Carapaz, le gana a Caicedo que gana la vuelta ciclística a Colombia y el joven la gana. Es decir, ahí se demuestra lo que nos dijo la señora anteriormente, ¿no? La fuerza de voluntad, la actitud en la vida que es impresionante. A él le hemos puesto una válvula mecánica y él obviamente ya no podrá regresar a hacer ese tipo de deporte, pero está empeñado en ser un buen entrenador de ciclismo. Así será, seguro. Doctor, vamos terminando la entrevista. Agradecidos a todos, por supuesto, por su atención. Quisiéramos recalcar lo que va a pasar mañana. Domingo. El hospital Carlos Andrade de Marín ha decidido invitar a la comunidad en general, a Quito. La gran mayoría de quiteños hemos estado en el hospital o relacionados con el hospital del seguro. Vamos a pasear en bicicleta, nos vamos a encontrar el día 9, el día domingo a las 9 de la mañana en la Amazonas y Río Coca. Por favor, vayan con una camiseta roja. Van a haber médicos, vamos a estar ahí. Van a haber enfermeras para chequear la presión, los signos vitales, para dar consejos. Y vamos a hacer un paseo de más o menos 5 kilómetros que termina en el ejido, en el arco de la circasiana. Nuestro fan es empezar esta campaña y que se haga una costumbre para prevenir las enfermedades del corazón, por lo menos prevenir la cardiopatía isquémica y pedirle a la gente que salga a hacer deporte, que combate el sedentarismo. Doctor, con este dato terminamos. Más de 460 operaciones de ecuatorianos se realizaron este año. Esperemos que cada vez sean menos con la conciencia de la gente. Que la gente vuelva a hacer ejercicio y que se vuelva a alimentar, alimentar de verdad. Una buena cantidad de las enfermedades del corazón sí son prevenibles, sí son prevenibles. Muchos de nuestros pacientes que llegan ya donde nosotros se arrepienten de haber sido fumadores, se arrepienten de haber sido sedentarios, se arrepienten de haber sido obesos. Ya cuando llegue ese momento lo resolvemos, claro, evitamos el deterioro, el daño y la evolución de la enfermedad, pero si ellos no cambian de estilo de vida, las cosas pueden seguir complicándose. Muchísimas gracias, doctor. Javier Morales por habernos acompañado el día de hoy. Jefe de Cardiotoráxica del Hospital Carlos Andrade Marín. Movernos, hacer ejercicio, alimentarnos mejor y como dijo el testimonio que nos llamó muy importante, no guardar nada malo también en nuestro corazón. Perdonar, también ayuda. Claro, sanar el corazón, sanar el alma. Vamos con Amelina que también tiene algo importante que decir.